Vemos el ingreso del conjunto de empleados de comercio de Huamini que no contaba en su fila con Nicolás de la Cana, quien había sido expulsado domingo pasado en su partido que le había ganado deportivo Sarvendo 1-0. Tenía sí, es cierto, la vuelta de Esteban Aranda, buen jugador en el medio de la cancha, más allá de que no pegó demasiado juego, un partido después de que el tiro federal se hiciera dueño de la zona media del campo de juego, buen trabajo de Masía en la delantera, solitario, jugador con la número 9, hizo lo que pudo cuando la pelota llegaba a sus pies, habíamos el 4-4-2 que ponía su técnico Sarvendo en el campo de juego, vemos cómo con esta camiseta alternativa el Tartaro llegaba al centro del campo de juego en su propia cancha con la aparición dentro de titulares de Sachino y de Álvarez, sí, Juanca Álvarez dentro de los 11 titulares, ya estaba Agacera jugando como punta acompañándolo a Geiger, más allá de todo lo que sabíamos de la discusión de Ivo Melenati que daba un ciclo partido de suspensión, quien estaba dentro del banco de suplentes, uno de sus jugadores, Nico Traca que estaba pidiendo pista e iba a tener su oportunidad en la complementaria, el pistazo del árbitro, el comienzo del encuentro era Comercio de Guavení quien empezaba con la redonda de sus pies, aunque el tiro federal empezaba a presionarlo desde el vamos al conjunto visitante y en el campo del mismo, tratando de robarle el balón y hacerle su juego rápido para llegar al área rival, tiro federal por los costados, con los centros intentando buscarlo a Geiger, aunque la defensa de comercio por arriba generalmente ganaba, más allá de si algún centro era pasado, el tiro federal llegaba, pero ya vamos a ver en esta jugada como se va a la situación, Geiger aquí empezaba a pedirle y a cuestionarle situaciones al árbitro, Geiger se iba expulsado en el formato de entremedida, un arranque de la complementaria, ven, la mano insistió que cambió el rumbo del balón que iba a centro, también la intención no la hubo, aunque es cierto, que cobra no sabe, pero cómo es la situación, cuando es mano de cobra penal o se mide la intención cuando deriva en una situación en la cual la mano desvía el trayecto normal del balón, tampoco se cobra, cómo es el tema, grandes interrogantes que quedan en el fútbol, sobre todo con esta falta que se convierten en mucha polémica dentro de las áreas cuando interviene la mano. de los jugadores que no son arqueros, pero ahí está la situación, no polémica, que vamos a ver si alguna vez va a llegar a su fin, el centro al área de empleado de comercio va a venir, posición adelantada, era lo que cobraba el segundo asistente Villalba, ya era el jugador más hielo, estas eran las primeras intervenciones del conjunto guaminense dentro del área del tiro penal, los dos fueron el balón, los dos se encontraron con esta lesión y claro, los dos pedían falta, los dos pedían tarjeta y Gallo subió, tomándose la cabeza, no entendiendo por qué el arbitraje no cobraba algo a su equipo, veamos nuevamente cómo el elenco del tiro penal llegaba por el sector derecho siempre abierto, llegando con centros, en este caso era Álvarez al segundo palo intentando encontrarse con el gacera, mucho rebote dentro del área del conjunto de comercio, lo cierto que el tiro federal tenía la pelota en el campo rival, el tiro federal dominaba el balón y el trámite, pero el tiro federal no era profundo, y le costaba la puntada final, no llegaba a resolver cuando llegaba al área y ahí es donde carecía profundidad el conjunto dirigido por Chucho, y ahí estaba Gacera alcanzándole el balón por esta media vuelta, algo mordida de la pegada con derecha del Benja y Barrio, ustedes ven en el partido como se va dando la situación, en donde el tiro federal es el que domina el balón, es el que intenta llegar con alguna insinuación al arco del comercio, y comercio mira el partido y trata de salir de contra, centro del segundo palo, la aparición de Juan Calvary, que esta vez sea enviando la pelota muy rasante del palo derecho de Felipe Fornes, y hablando del comercio de la primera intervención, aquí llegaba el conjunto de Guamení, el centro del hombre de Guamení, estamos hablando de Demaciel, que nuevamente le va a ganar la posición, en este caso a Lucas Ruezna, un luto de rueda de pedida, mano del jugador de Guamení, es el objetivo, es cierto, le recrimina la situación del capitán Alvin Celeste, a dar ultrosecas, y se gana la tarjeta amarilla, primera pálida del partido, recae en el número 5 Alvin Celeste, y ahí estaba el encuentro con esta tarjeta amarilla, seguida el tiro federal con centro, como decíamos, bien ser el buen centro de Juan Calvary, el buen cabezazo con ojo, la espalda de la nuca, más precisamente, Ligastera hace volar a Félix Fornes con la figura bajo los tres palos Fornes, fíjense cómo le saca la pelota del córner, se lamentaba el ex Racing no haber encontrado el gol bueno, un cabezazo allí de espaldas para tratar de antes terminar el primer tiempo con ese 1-0 arriba el local, un gol que no iba a llegar al final en los primeros perdidos pero seguíamos viendo el trámite de este primer tiempo como Tiro Penel intentaba falla y de contra, la fiesta intentaba pegarle de distancia ante la defensa del clavo de comercio de Guamini la pelota se iba bastante por arriba del travesañero en esta situación que Joaquín Álvarez se ganaba tarjeta amarilla y no protestaba, sabía de la falta y empezaba a hacerse amigo de la tarjeta pálida Claudio Cejas que iba a ganar con algunas tarjetas rojas en la complementaria también, se tuvo que pasar en esta jugada la defensa del tiro federal para sacar esa pelota que apuraba el conjunto de Guamini atrento a esta jugada el centro de Aranda al segundo palo la aparición de Maciel ante las espaldas por ese sector de la defensa del tiro federal pero el segundo asistente cobra posicionada muy difícil de aclararla por cómo está posicionada la cámara que de gol estuvo la posición adelantada también se ha habilitado hay muchísimas dudas pareciera que podría estar habilitado el jugador de empleado pero claro, mejor posicionado está el segundo asistente Villalba por eso que siempre tenemos que dar la derecha al asistente en este tipo de situación el arranque de la complementaria iba a ser algo parecido como vimos en los primeros 45 minutos con un dominador del terreno de la pelota tiro federal este centro al segundo palo la aparición del hombre de tiro federal la pelota que pasaba por arriba del travesado ha sido bastante lejos pero era la primera llegada de tiro y otra polémica la arranca el segundo tiempo centro buscándolo a Maciel Maciel la pelota que le quedaba corría el disparo le corría el gol gol que anulaba el primer asistente a Alberto Esquivel otra gran duda que quedó en el partido lo cierto es que lo que supimos que acá donde cobra la posición de adelanto Esquivel en la cabeza de Maciel en la primera jugada en la previa ya estaba levantando el banderín y claro nuestra cámara no muestra la situación averiguando averiguando puede ser que haya habido un ser adelantado pero la imagen no dice nada aquí no queda la duda latente en el campo allí está el Lucas Ruiz tratando de sorprender a los forne la pelota para arriba el travesaño ahora es Geiger que intenta buscar su pobre penal y Geiger que insinua penal y Claudio Cejas que lo compre le muestra la amarilla le habrá dicho el pampeano a la pasadita para que el hombre que estaba vestido de verde flúor le muestre directamente la roja pero ahí estaba expulsado Enzo Geiger piensen la jugada pareciera que es cierto que hay muchas piernas que dan tu vuelta pero que es salido de Saltarín Geiger y se tira la pileta y busca que le cobre el penal lo cierto es que no compró cejas lo expulsa el pampeano y tiro federal a los nueve de la complementaria se quedaba con uno menos Cialto no estaba cayendo el partido porque necesitaba ganar tiro federal en su propio rodito ya que no estaba sumando en este segundo torneo y pelota para Maciel la respuesta de Matías Larrondo bajo los tres palos claro estaba sin un punta un delantero un referente de área su técnico Chucho Ortiz y enviaba a la cancha a Nico Tracanelli después de su recuperación de la osión empezando a tener poco para tener ritmo Nico Tracanelli se paraba como otro de los delanteros el único que quedaba en la cancha fue la extinción de Geiger empleado de comercio de Guamení que se quejaba por algunas posiciones adelantadas cobradas por el primer asistente Adalberto Esquivel algunas dudas quedaban estaba Caron Medo reclamando las situaciones de lo que cobraba la terna arbitral sobre todo el primer asistente y Chucho Ortiz que no estaba muy contento con el trabajo del tiro federal que claro tenía el balón pero no era profundo no generaba juego ofensivo por respecto a situaciones peligrosas sobre el arco de Felifornes que ahí estaba las situaciones del encuentro aparecía corría por el segundo palo son como Matías la ronda que se llevaba con la pelota y se venía también el segundo cambio en el local a la cancha Brian Díaz que en lo que quería lograr el técnico copiaron lo que había hecho en reserva que había marcado dos goles que había la victoria Chucho Ortiz para su equipo en primera división también tarjeta amarilla para Juaca al azar la quinta se pierde el próximo domingo su partido ante Unión de Pigo y problemas para Chucho Ortiz que carece de defensores esperemos se puede recuperar Javier Sánchez y será la vuelta de Osuna centro al área la aparición del defensor de comercio Nico Troconi se enoja con el árbitro y dice fue penal y la bajó con la mano vemos quiere intentar sacar la mano tal vez que haga el brazo a juzgar la intención parece que no hubo intención de jugar de comercio que es lo que decimos siempre donde se ve que hay mano porque no se cobra penal y si hay mano y se cobra penal porque las cobran algunos barbos y otros no es rarísimo todo esto que pasa con el juzgamiento de las manos dentro del área que siempre van a seguir con polémicas comercio de contra seguía buscando este tipo de situaciones ver si podía encontrar de contra su gol y no es cierto que el tiro general también genera decisión contra de piernas entre el defensor del comercio Nico Traca el árbitro Claudio Ceja le va a mostrar tarjeta amarilla al jugador de tiro federal ante esta situación dentro del área de comercio y atento que en segundos nada más se va a venir el único tanto del partido con alguna polémica pero antes está el centro de Lucas ruega del sector derecho el rebote que lo va a tomar Benjamín Ibarra otro centro al área intenta aparecer Nico Tracanelli y la respuesta es de Félix pelota detenida ahí lo ve Benjamín Ibarra ingresa allí con algo de espalda al arco de Chichón Rauch y el grito al cielo que tanto camiseta en el cuerpo adió al cielo la camiseta y se terminaba la camiseta en el cuerpo de Chichón Rauch y el grito la desgarabía del tanto del triunfo en el elenco de Chucho Arniz lo marcaba el defensor que tanto busca las pelotas detenidas del arco rival Danilo el Chichón Rauch marca su cuarto gol en el torneo el único gol de este partido y la vuelta el triunfo del conjunto tártaro y al ganarle 1 a 0 con este gol a los 39 de la complementaria que pide la gente de Comercio de Guamení posición adelantada dos jugadores que intervienen en la jugada que quieren cabecear ese balón uno Nico Tracanelli nos llega a tocar el balón el otro el de Danilo Rauch que lógicamente hace golpe está en fina la jugada es muy certero lo que podemos decir en esta reiteración de jugada que el jugador Danilo Rauch no está adelantado queda la duda sobre Nico Tracanelli pero parece que el último hombre que se ve allá en el fondo de Comercio y de Blanco está habilitando a todos por eso que nuevamente le damos la derecha a los asistentes y en este canso a Ernesto Villalba que haya convalidado el gol a favor de Tirofera falta al bajo de Jorge Alciuli que ya tenía tarjeta amarilla que saca la segunda a Claudio Cejas y el primer expulsado en Comercio de Guamení no reclamó Alciuli señorito se fue a los vestuarios sabiendo de esta expulsión los dos ya estaban con 10 hombres en la cancha ahí tomaba la pelota Brian Díaz se encuentra con la entrada de Benja Ibarra que se pierde el tanto número 8 de Tiro Federal tuvo cerca de haber ampliado en el marcador el Leo Rueja que ingresa al campo de dos juegos iba a algo dolorido Fausto Gacera y Tiro Federal intentaba en las últimas situaciones ver si podía ampliar en el marcador aquí la falta de Claudio Real la segunda tarjeta amarilla así lo entendía Claudio Cejas y la expulsión del segundo hombre de Comercio de Guamení en la parte final la segunda expulsión llegaba a los 44 la complementaria seguía Comercio de Guamení descontento con este tipo de situaciones o el arbitraje de Claudio Cejas que es cierto que para estudiarlo para charlarlo pero que hay mucho de realidad de darle la derecha a la terna a arbitrar por varias situaciones las protestas llovían en el polideportivo y sobre todo por el conjunto corredor porque las situaciones daban a de favor el conjunto de Guamení terminó el partido en el minuto 48 ganó Tiro Federal la vuelta al triunfo después de tres fechas del conjunto tártaro en este caso ante el puntero del comercio de Guamení y por la mínima diferencia costoso triunfo por 1 a 0 comercio primera derrota en el clausura más allá de todo esto el conjunto de la laguna de Guamení está puntero en el primer lugar de la tabla de posiciones es cierto en la próxima comercio de fucha libre y tiro federal enfrenta en Villa Brumana a Unión de Figo la polémica va a seguir dando su cauce de lo que sucedió sucedió en el polideportivo ante este triunfo de tiro polémica que decimos de la terna árbitro de la terna 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 ¡Gracias!